Imagínate que mañana perdemos todos nuestros seguidores en la plataforma, teniendo que reconstruir todo desde cero. Esto es exactamente lo que se haría paso a paso. LinkedIn, la mayor red social profesional del mundo, cuenta con 930 millones de usuarios activos, de los cuales 77 millones la utilizan en español. Fundada en 2003, la plataforma conecta profesionales de diversas industrias y es clave para el desarrollo profesional y la creación de redes de contactos. Conéctate con compañeros, clientes y profesionales para construir tu red de contactos. Comparte y comenta contenido para posicionarte como un experto en tu campo. Aprovecha LinkedIn Learning con sus cursos en línea y así destaca tus logros. O sigue newsletters de empresas para estar al día de las novedades del sector. Todo esto puede ser más efectivo si construyes un perfil destacado. Y este es el primer punto que trataremos en este video. Ya seas un profesional o una empresa, tu perfil es muy importante. Siempre nos dicen que no debemos juzgar a un libro por su portada o a un video por su miniatura. Pero todo el mundo lo hace. La primera impresión cuenta. Y es que el cerebro procesa más rápido las imágenes que las palabras. Por eso, tu imagen de perfil y tu declaración de intenciones deben estar alineadas para crear una impresión impactante y coherente. Si tienes un cargo relevante dentro de una empresa, es importante que destaques tu cargo con una foto más formal. Pero si tienes un perfil más artístico, puedes optar por demostrar en tu perfil tus capacidades creativas. Capítulo 2. Creación de contenido de valor. Uno de los errores más comunes al crear un perfil en LinkedIn es publicar sin una estrategia clara. Por eso, una buena opción es comentar o interactuar con publicaciones de otros profesionales que estén relacionados a tu sector. O compartir sus publicaciones añadiendole tus propias ideas. A la hora de compartir tu propio contenido, es importante ofrecer conocimientos, experiencias y consejos que aporten valor a tu público. Además, diversificar los formatos con publicaciones escritas, videos o imágenes te ayudarán a captar la atención de diferentes audiencias y así maximizar tu alcance. Ser consistentes en la publicación de contenidos y en la interacción con otros. El crecimiento en LinkedIn no es inmediato, por lo que la paciencia es fundamental. Capítulo 3. Construcción de relaciones. Conectar con todo el mundo sin pensar en el valor que esa persona pueda añadir a tu red es un error común de LinkedIn. A diferencia de Facebook, Instagram o TikTok, LinkedIn es una red profesional donde es crucial ampliar tu red de contactos de manera significativa. Para ello, interactúa genuinamente con otros usuarios, comenta en sus publicaciones y envía mensajes personalizados. Las personas empezarán a reconocerte no solo como alguien que está presente, sino como alguien que aporta valor y que merece la pena conectarse. Lo que te abrirá las puertas a futuros proyectos y colaboraciones. Capítulo 4. Otras estrategias. Para potenciar tu crecimiento en LinkedIn, considera estas tres estrategias adicionales. Utiliza LinkedIn Ads para aumentar la visibilidad y alcanzar audiencias específicas. Participa activamente en grupos relevantes de LinkedIn y así poder ampliar tu red de contactos. Evalúa el rendimiento de tus publicaciones y campañas utilizando las métricas de LinkedIn y así ajusta tu estrategia en función de los resultados. LinkedIn es clave para tu desarrollo profesional, pero su éxito depende de una estrategia sólida. Desde crear un perfil impactante, compartir contenido valioso, hasta construir relaciones auténticas. Cada paso cuenta. Recuerda, la constancia es clave para maximizar tu presencia en la plataforma. Por cierto, si quieres conocer otras estrategias de marketing para ser mejor profesional, por aquí te dejo este otro video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir con todos tus amigos. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales como marketingdirecto.com.